Hola amigos televidentes de Canal Noti Retalte, con gusto poderles saludar, quiero indicarles que nos encontramos aquí en Calzada Las Palmas, zona 6 de la cabecera departamental, donde se produjo un accidente de motocicleta, dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta sufrieron un accidente de tránsito, tal como lo vemos aquí hay pedazos de la motocicleta, la otra motocicleta se fue con el piloto, dejó abandonada, al señor por acá, y pues aquí está, pedazos de la motocicleta, y pues les decía a ustedes que pues venían dos a bordo de una motocicleta, el otro señor pues se huyó y dejó pues a su amigo por acá, ahí está el retrovisor de la motocicleta, ya los elementos de bomberos voluntarios pues ya están atendiendo la emergencia a esta hora de la tarde este accidente se da aquí en Calzada Las Palmas, zona 6 de la cabecera retalteca ¿Cómo te llamas? ¿Alexander Godínez? ¿Alexander Godínez? Bosbelí Alexander Godínez Bosbelí Alexander Godínez es la persona que está por acá en este momento, Bosbelí Alexander Godínez es la persona que está siendo atendida en este momento aquí en Calzada Las Palmas, zona 6 de la cabecera retalteca, se conducían a bordo de una motocicleta, por causas que se desconocen, pues la motocicleta derrapó sobre la cinta asfáltica, la motocicleta pues desapareció, junto con el otro acompañante, y pues se dejaron a uno por acá, Bosbelí, Santos Bosbelí, Godínez es la persona que se encuentra por acá en este momento, que está siendo atendida por los elementos de bomberos voluntarios. Bueno, ahí está entonces, en este accidente de motocicleta que se produjo, pues por acá, va a ser trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional. Bueno, ahí lo estamos viendo en las imágenes a esta hora de la tarde, este accidente que se ha generado en Calzada Las Palmas, les decía a ustedes, dos personas que pues venían a bordo de una motocicleta, derraparon sobre la cinta asfáltica, y el otro pues se dio a la fuga con la motocicleta, toda estartalada, pero se fue, y quedando pues abandonado el señor por acá, de apellido Godínez. Ahí está, en este momento, está siendo pues atendido por los paramédicos de bomberos voluntarios de la onceava compañía, lo van a trasladar hacia la emergencia del Hospital Nacional. Transmisión que llega a ustedes gracias al Laboratorio Clínico Vivo Análisis, en la zona uno de la cabecera de Ritalteca, agropecuaria, la milpo, la milpo, la milpo y el ganadero, sí señor, en el exterior del mercado de la terminal de uso, zona cuatro de la cabecera de Ritalteca. Casa Musical de Todo para Equipar Su Hogar, gracias a ellos llega esta transmisión que usted ve en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Chepe Motos, más cerca de Tumot Imposible, frente al salón de los jubilados. Casa Musical de Todo para Equipar Su Hogar, en la cabecera de Ritalteca, ópticas Debling, en el Centro Comercial de la Trinidad. Esta óptica Debling, en este momento, pues trasladan a la persona hacia la emergencia del Hospital Nacional. Elvis Rey, sobre el servicio que, pues, atendieron en este momento, Elvis. Sí, buenas tardes, compañeros voluntarios de Retableo, de la Unión A3, se retran a la última, alzada a las palmas, frente al camino, nos encontramos una persona de sexo masculino, desconociendo el nombre aún del paciente, pues el mismo presentaba una posible fractura en el pie lado derecho, haciendo laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Ahí se acondecía. Y hasta el momento, ignoro que se conducía él. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces. Ya han recogido el retrovisor. ¿Está por acá? ¿Y onda? Ahí. Todo bien. Todo tranquilo. Decía a ustedes que el accidente se da aquí en Calzada Las Palmas, frente a la zona vial de Caminos. Transmisión que llega a ustedes, gracias a Ópticas Debling, en el Centro Comercial de la Trinidad Agropecuaria. Agropecuaria, en la Milpa, la Milpa, la Milpa, la Milpa. Sí, señor. En el exterior del mercado, la terminal, serán cuatro de la cabecera departamental. La Curacao Almacenes, en la Curacao. Allá, en la zona uno de la cabecera departamental. Grupo, soluciones, créditos, préstamos, y más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.